25 años, sí, estamos celebrando 25 años de ser orgullosamente tercos y esta celebración es de todos los mexicanos porque cada año hemos vivido juntos momentos inolvidables que nos han unido en un solo corazón. Hoy la Rosa de Guadalupe también se une a este festejo y nos trae un capítulo que se titula Terco de Corazón. Es una historia que nos muestra lo que siempre sostenemos, que la terquedad nos permite luchar y no rendirnos. Así es Alejandro Valdés, un joven con mucha pasión por el karate, pero un día la vida le cambió drásticamente. Acompáñenme a verla.